¿Qué tal? En esta emisión de Black Room tenemos a la autora Mary Jungstedt como recomendación de esta semana. Esta autora ha escrito acerca del comisario Andreas Gnutas y del periodista Johan Berg, quienes viven una serie de aventuras para resolver los casos más escandalosos, más escabrosos en la isla de Gotland, en particular la ciudad amagallada de Visby. Es una serie bastante interesante y les recomiendo seguir a esta autora con Nadie lo ha oído, Nadie lo conoce, Nadie lo ha visto y El arte del asesino, entre otras de sus novelas más célebres. Es una autora a seguir definitivamente y les recomiendo la seguir.